AEROMUNDO ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa AEROMUNDO. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el licenciado Simón Freud, director general de Alianzas Público y Privada, y además asesor legal del Partido Revolucionario Moderno, brazo político del Gobierno. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el licenciado Orlando Jolemera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales y delegado político del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral. Y como siempre, en su sección AEROLÍNEA le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa AEROMUNDO de hoy con nuestra primera sección, AEROLÍNEA. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección AEROLÍNEA. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección AEROLÍNEA para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. ¿Cuántas verdades nos dicen muchos dominicanos satisfechos de la labor que realiza un presidente honrado, un presidente honesto, un presidente que no apoya la corrupción pública y privada de 20 años pasados, ni la que pueda surgir en nuestra administración, en nuestro gobierno, con nuestro presidente Luis Abinader? Cuando vemos los buenos ejemplos, tenemos que destacar el anuncio que ha hecho el presidente constitucional de la República, Luis Abinader, de que ese peaje sombra, ese peaje con la autopista a Samaná, ha quedado hoy ese contrato eliminado, porque lo negoció el gobierno honesto del presidente Luis Abinader, logrando cerrar ese contrato y haciendo un ahorro de más de 1.500 millones de dólares al pueblo dominicano. Pero tenemos la oportunidad de conocer quiénes son los políticos, los funcionarios, tanto del gobierno del presidente Hipólito Mejía con Miguel Vargas, o de Leonel Fernández, ese corrupto, abusador y cobarde, que fue ese gobierno el que puso el adendum, que penalizaba aún más a la familia dominicana, y que hoy la decisión del presidente Luis Abinader nos devuelve que ese robo, ese abuso, decimos nosotros, un contrato leonino que nos perjudicaba a todos, pagándole millones de pesos y dólares a gente que estaba junto, asociado, a ese proyecto de la autopista a Samaná. Sabremos tarde o temprano, nuestro querido pueblo dominicano, hoy te lo decimos, quiénes eran y la cantidad de millones de dólares y pesos que se embolsillaron y que continuaban embolsillándose hasta ahora, hasta el 31 de diciembre, lo vamos a decir. Por otra parte, familia dominicana, cuando tenemos un gobierno de buenos ejemplos, tenemos que pensar en lo que está ocurriendo con el combate a la corrupción pública y privada de 20 años del PLD o Fuerza del Pueblo, que es más de lo mismo. ¿Qué tenemos que decir? Hoy, toda la comunidad internacional, comenzando por los Estados Unidos de América, con el jefe del Estado, Joe Biden, lo vemos combatiendo la corrupción en nuestros países y en el mundo. Pero también vemos que lo están sancionando y que aquí hay dominicanos que van a ser sancionados por el robo público al pueblo dominicano, que tendrán que devolver los robados, no importa que sean militares, policías o funcionarios civiles. Es decir, cuando hay un ministerio público trabajando como está trabajando el que encabeza la magistrada Miriam Hermann con su equipo, hoy hay esperanza porque no se va a permitir que se quede impune ese robo y que van a tener que devolver los robados y que aquellos que entienden que ni militares ni policías deben ser involucrados, hoy te decimos que van a tener que rendir cuenta porque no solamente se rinde cuenta cuando se toleró con tanta droga sin sanción porque era parte de la corrupción de militares y policías que creen que no se va a conocer. Hoy, en este gobierno del cambio presidido por un presidente honrado, honesto, podemos exhibir más de 60 toneladas de drogas de estupefacientes que han sido incautados en esta administración en 15 meses con una labor eficiente del vicealmirante Juan Manuel Cabrero Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas y todo ese equipo militar. Es decir, cuando tenemos un jefe de Estado, un comandante en jefe dando instrucciones precisas contra la corrupción, contra aquellos que se asociaron con la droga por dinero, hay esperanza. Hoy tenemos más esperanza y tenemos que sentirnos optimistas cuando estamos viendo que jueces responsables le están respondiendo con la ley y con el cumplimiento de la Constitución a nuestro pueblo dominicano y que tendrán que seguir rindiendo cuenta esa comunidad política de 20 años que cree que no irán a los tribunales de la República. Sólo hay que ver cómo en una sola operación a través de las auditorías de la Cámara de Cuentas ha salido que por una gestión de un préstamo cobró 3.500 millones de pesos y creía que no iba a pasar nada. Vamos a ver todo esto. Estos tiempos de cambio, estos tiempos de un ejercicio honesto en el ejercicio de la administración pública es lo que necesitamos y tienen que caer todos aquellos que le han robado al país pensando que no iba a pasar nada porque estaban apoyados por el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández con sus 12 años desde el gobierno que hasta una fundación como Funglode multimillonaria hizo y no ha rendido cuenta. Y cree que no tendrá que rendir cuenta. O Danilo Medina Sánchez que vemos lo que está ocurriendo. De todas maneras, tiempo de transparencia, tiempo de combate a la corrupción pública y privada en el mundo, tiempo en que somos aliados de una nación como los Estados Unidos de América que también nos apoya y apoya a nuestro presidente y líder Luis Abinader por su comportamiento ético, por su comportamiento de respeto a las leyes, a la Constitución y no permite ni tolera corrupción, ni de antes ni de ahora. Hoy tenemos que decir que habrá mucha rendición de cuenta, quieran o no quieran, aquellos que fueron jefes de policías o jefes militares, que se convirtieron en multimillonarios, que llegaron tan pobres el 16 de agosto del 96 cuando el PLD llegó con el corrupto de Lionel Fernández y creen que no tendrán que rendir cuenta. Ha llegado la hora y así va a ocurrir. Hay esperanza. Tenemos que tener esperanza porque hoy el optimismo lo estamos viendo con acciones eficientes de logros como lo que acaba de anunciar el presidente Luis Abinader al parar, al cerrar, al eliminar ese contrato del peaje sombra que sobre la costilla de nuestro pueblo dominicano hemos tenido que pagar miles de millones y un grupito de corruptos de ese peledeísmo y también de otros tendrán que rendir cuenta. familia dominicana. En estas navidades estamos seguros que tú vas a seguir comprobando que nuestro gobierno se ocupa de ti, se ocupa de los pobres y que crea una esperanza produciendo una dinámica en el comportamiento económico de la nación para la felicidad de todos. Cuántas esperanzas tenemos. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana que lo será el licenciado Simón Froin, director general de Alianzas Público y Privada y un funcionario del gabinete del presidente Luis Abinader muy bien valorado. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando wifi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recaiga. ¡Ay sí! ¡Lo fácil que es de usar! ¡Sí! Hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no wifi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas. Tu banco fuera del banco. Banreservas. El banco de todos los dominicanos. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a tres cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Paraona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. AEROMUNDO Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Lo será el licenciado Simón Freud, el director general de Alianzas Público y Privada, un funcionario del gabinete del presidente Luis Abinader, muy bien valorado por la administración. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Simón Freud, el director general de Alianzas Público y Privada, y además el responsable de ser el asesor legal del Partido Revolucionario Moderno, además de ser un hombre del gabinete del presidente Luis Abinader, muy bien valorado. Licenciado Simón Freud, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en AEROMUNDO y nos gustaría iniciar esta conversación preguntándole el significado que tiene la presencia del presidente Luis Abinader, 15 meses en el poder político, por decisión mayoritaria de un pueblo dominicano que no se equivocó al elegirlo a él como presidente de la República para ejercer decencia política. ¿Qué podría usted decirme? Mire, don Guillermo, primero muchas gracias por permitirme compartir con usted y con el pueblo dominicano y saludarlo en estas temporadas y estos días navideños en el cual se muestra en el país muchísima esperanza y se siente que el pueblo dominicano está contento y alegre por los 15 meses, como usted menciona, que ha cumplido el presidente Luis Abinader en su gestión de gobierno. La realidad de hoy en la República Dominicana es muy distinta a lo que nosotros teníamos hace 15 meses atrás antes de entrar al gobierno del cambio. Y podemos identificarlo inmediatamente con el cambio de lo que ha sido la institucionalidad del país, el elemento más importante del cual el presidente Luis Abinader se ha enfocado. El presidente prometió durante toda su campaña y muchos lo pusieron en duda, lo cuestionaron, si era posible que él podía cumplir con esa promesa de crear un ministerio público independiente. Hablando como el candidato presidencial, ni corrupto, ni ladrón. Asimismo es, presidente honrado, que decide por primera vez despojarse de lo que era un control de la justicia que ningún presidente en la historia republicana de este país había pensado, había osado hacerlo. Un ministerio público independiente. Totalmente, en el cual propio 16 de agosto le entregó las responsabilidades a la Procuradora General de la República de manera pública y le estableció de que tenía que actuar conforme a la constitución en las leyes sin recibir ningún tipo de directriz o mandato de ninguna esfera política. Eso nunca se había visto en la historia de la República Dominicana y lo cumplió. El pueblo ha apreciado esa decisión del presidente y los frutos se han visto en estos 15 meses en el cual el país ha podido ver el resultado de un trabajo hecho por esa instancia en el cual ha sacado a relucir lo que han sido los últimos 16 años de gobierno en el cual el gobierno dominicano o el pueblo dominicano ha resultado totalmente afectado por el mal manejo de la cosa pública, el cual ha cambiado durante esta gestión. 20 años de corrupción pública y privada, primero con el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández y luego los 8 años de Danilo Medina Sánchez. Hoy, un presidente como Luis Abinader que sanciona, que combate la corrupción pública y privada y que cualquiera de nosotros, los que apoyamos la administración y ustedes los funcionarios tienen que trabajar con la honestidad y con la transparencia como lo ordena él. Así es, mire, el mejor ejemplo, como usted acaba de mencionar, es el hecho de que nosotros los funcionarios públicos viendo el ejemplo del presidente de la República, viendo la firmeza que éste tiene con este tema somos los primeros que estamos obligados a actuar conforme a lo que son las predicas y el ejemplo del presidente. Nosotros como funcionarios tenemos ya, y esa es la gran importancia, es el mensaje que manda la figura central del presidente de la República, que se irradia a todos los funcionarios, en el sentido de que si el presidente actúa con esa firmeza, nosotros también tenemos que ser el vivo ejemplo de lo que debe ser ese mandato de transparencia, de lucha contra la corrupción y de evitar cualquier situaciones. El presidente ha dicho muy claro, y ese ha sido su ejemplo, la corrupción siempre existirá. Ahora, la impunidad, que es lo que ha causado gran daño a la República Dominicana, se acabó. O sea, aquí aquel que se equivoca, aquí aquel que hace mal uso de los recursos públicos, llevará las consecuencias, y eso está ahí. El presidente no tiene que ver si es un funcionario, si es un amigo, como lo ha dicho, él tiene aquí amigos, pero no tiene aliados en el tema de la corrupción. El que mete la mano definitivamente tendrá que pagar. Hoy tenemos en el poder político, en el Palacio Nacional, por decisión de nuestra mayoría del pueblo dominicano, un presidente honrado. Un presidente que nos anuncia todo en esta semana el peaje sombra, resuelto. ¿Qué dice usted? Bueno, ese es el mejor ejemplo. Mire, teníamos 17 años, 18 años con ese contrato, y le quedaban todavía el contrato alrededor de 18 años más. Un contrato en el cual el gobierno dominicano iba a tener que pagar cerca de 2 mil millones de dólares de peaje sombra hasta la culminación del mismo. ¿Qué hizo el presidente de la República? Desde el primer momento anunció y dijo, este 27 de febrero, cuando hizo el reporte de su mandato, su primer año, que el peaje sombra iba a culminar. Y muchos lo pusieron en duda, lo cuestionaron, y dijeron que eso no era posible, que no era posible y que inclusive iba a llevar al país y al gobierno a un proceso judicial que iba a resultar perjudicado al país. Todo lo contrario, don Guillermo. Ha demostrado cómo durante un proceso de meses ha podido negociar y sentarse de frente con esta empresa y decir, miren, este contrato es insostenible, tiene que culminar. Y yo que fui actor en algunos momentos de esa negociación, pude vivir de primera mano. Como el presidente fue firme con esa empresa y decirle, miren señores, nosotros queremos mantener la seguridad jurídica en la República Dominicana, no queremos lesionar las inversiones en el país. Sin embargo, contratos de este tipo lesionan el interés nacional y tenemos que nosotros proteger el país, además de las finanzas públicas. Por lo cual hay que buscar una solución definitiva al mismo. ¿Quiénes son los responsables de ese contrato? De la firma de ese contrato. Mire, yo quiero aclarar algo aquí. El contrato se firmó del gobierno del presidente Hipólito Mejía por el ministro de la República en aquel momento, Miguel Vargas Maldonado. Ahora, yo quiero aclarar que en el gobierno de Leonel Fernández, que eso nadie lo ha comentado, es donde se inserta la cláusula del ingreso mínimo garantizado o peaje sombra. Es ahí donde comienza a lesionarse de manera grave el interés público del país, ya que a través de una adenda que se le hace al contrato original, se le inserta esa cláusula con la finalidad de beneficiar a la empresa que operaba o que opera la autopista, de que en caso de que no pasasen los 30 mil vehículos que supuestamente debían pasar por la autopista, tenía que le pagarse el Estado Dominicano un peaje sombra por cada vehículo no transcurrido. Al día de hoy, 17 años después de la construcción de esa autopista, solamente pasan, don Guillermo, 7 mil vehículos. Es decir, faltando 23 mil vehículos a la estimación que se hicieron de manera irregular, sin haber estudiado, sin haber hecho los estudios del lugar. Y eso es lo que le ha puesto fin al presidente Luis Abinader después de 17 años, que ningún gobierno decidió, o sea, tanto los gobiernos de Leonel Fernández como el gobierno de Leonel Medina nunca le puso la mano, ni hubo intención de renegociar o mejorar las condiciones de ese contrato para el beneficio del país. Estamos, todos los dominicanos podemos comprobar que hay un ejercicio de buenos ejemplos, que tenemos un jefe de Estado de buenos ejemplos, que lo que dice se demuestra, lo realiza y lo cumple. Y usted, ¿cómo que puede exhibir en estos 15 meses en la dirección general de alianza pública y privada creada por el presidente Luis Abinader y que lo valora también a usted? ¿Qué diría? Bueno, mire, ha sido 15 meses de arduo trabajo. Las alianzas público-privadas, como usted indica, fueron establecidas por este gobierno. Este gobierno es el presidente Luis Abinader quien decide crear la dirección general de alianzas público-privadas, ya que la ley establecía un proceso de 18 meses para su creación y el presidente decide, no, desde agosto de mi asunción vamos a formalizar la institución con la finalidad de promover proyectos en alianza del sector público y del sector privado que van en mejoría de lo que son las condiciones de la República Dominicana para la constitución de infraestructuras públicas y servicios públicos. En estos 15 meses, ¿qué hemos podido lograr? Hemos podido lograr, primero, la institucionalización de la dirección, segundo, la promulgación del reglamento de aplicación de la ley que era necesario y que el presidente lo promulga en el mes de septiembre del año 2020. De igual manera, pudimos crear el fideicomiso propedernal con la finalidad de promover e impulsar el desarrollo de la región sur del país. También hemos declarado de interés público tres iniciativas, la autopista de Lámbar, el puerto de Arroyo Barril que vendrá a cambiar el rostro de Samaná y también el sistema electrónico de garantías mobiliarias. De igual manera, también hemos llamado la primera licitación por parte de la dirección general de la mesa público-privada con la llamada de apertura del sistema electrónico de garantías mobiliarias, el cual hemos aperturado hace varias semanas atrás. También, por instrucción del presidente de la República, tenemos en el Congreso ya sometido un proyecto de ley que modifica algunos aspectos de la ley 4720 con la finalidad de eficientizar aún más la ley, ya que en este año hemos dado cuenta que hay algunos aspectos que pueden ser mejorados. ¿Para qué? Para la eficiencia de los procesos, para la mayor transparencia de los mismos y para darle mayor seguridad a la inversión jurídica, a la inversión extranjera y inversión local en cuanto a la seguridad jurídica de sus inversiones y a que el gobierno de la República Dominicana apoyará estos proyectos de la mesa pública pública y privada. De igual manera, hemos recibido alrededor de 12 proyectos o dos iniciativas del sector privado para estructurar proyectos de APP en el sector eléctrico, en el sector salud, en el sector agua, en el sector de movilidad urbana. O sea, hemos trabajado durante este año alrededor de un proyecto mensual y hemos formalmente aceptado mediante resolución de la dirección estos proyectos con la finalidad de poder licitarlos a partir del año 2022. Licenciado Simon Freund, hablar de ese comportamiento de una institución nueva con resultados que se pueden comprobar, ¿qué está haciendo la Alianza Público y Privada, la dirección general que usted preside, en inversiones ya en pedernales? Estamos hablando turismo y economía. ¿Qué diría usted? Pedernales ha sido el proyecto en el cual nosotros como institución le hemos dedicado mayor tiempo, mayor intensidad y en el cual nosotros, nuestros recursos humanos han realmente dedicado gran parte de sus capacidades. Porque, como usted sabe, el presidente de la República al mes de asumir su mandato visitó Pedernales y anunció de manera formal que Pedernales iba a ser el próximo gran destino turístico de la República Dominicana. Y estamos trabajando en ese sentido. Ya en Pedernales hemos iniciado lo que son las obras de infraestructura de servicios que son requeridas para poder desarrollar. ¿Qué inversión se está haciendo? Se ha hecho una inversión de alrededor de 7 mil millones de pesos en estos momentos entre lo que son las obras de infraestructuras viales, la mejora de la carretera para Ones-Riquillo y Enriquillo-Pedernales, también el acueducto que va a llevar agua. No solamente el proyecto de Cabo Rojo-Pedernales, sino también que ampliará la capacidad de agua para el mismo pueblo. Estamos también ya a fase final, lo que son las líneas de transmisión eléctrica de alta tensión que conectarán lo que es el sistema electrónico, el sistema central de electricidad con la región de Pedernales. Estaremos ya el primer trimestre del año próximo iniciando lo que deberán ser las obras de plantas de tratamiento, aguas negras, residuales, subestación eléctrica para el proyecto. O sea, estamos hablando que a finalizado marzo o abril del año 2022 las inversiones en Pedernales ascenderán cerca de 10 mil millones de pesos, en lo que son solamente las obras de infraestructuras, de servicios que son necesarias para la construcción de estos hoteles. O sea, el mejor ejemplo de que es un destino que está de manera organizada y de manera planificada su desarrollo es ese. Un plan maestro que ha sido aprobado y ha sido trabajado por esta gestión. El Presidente de la República lo aprobó hace dos semanas, en el cual se le dedicaron 11 meses de trabajo con la contratación de los mejores arquitectos, ingenieros y especialistas del país para lo que debe ser la planificación de un destino y el cual deberá desarrollarse en los próximos 10 años, lo que convertirá de Pedernales en el primer destino turístico totalmente planificado desde el inicio hasta su crecimiento en el sentido poblacional, en el sentido también de su infraestructura y todas las que son las edificaciones que requerirá ese proyecto. Por lo cual, a nosotros a mediados del año próximo podemos anunciar que estaremos iniciando formalmente la construcción del primero de los hoteles que estarán instalados en esa zona, de la primera fase de alrededor de 4.700 habitaciones que tendrá la primera fase de Pedernales. Estamos hablando de construcción de plantas físicas, estamos hablando de proyectos también mobiliarios, estamos hablando de construcción de hoteles, estamos hablando de las necesidades de facilidad para todos los servicios públicos que tenemos que tener. En otra palabra, estamos hablando del desarrollo de Pedernales. Definitivamente es así porque si usted analiza al día de hoy el caso de Punta Cana Bávaro, que tiene alrededor de 20 años en desarrollo, Punta Cana Bávaro tiene hoy un acueducto. Un destino que tiene cerca de 70.000 habitaciones, al día de hoy no existe un acueducto. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a la mala planificación o a la ausencia de una planificación en un destino. En el caso de Pedernales, empezará la construcción de los hoteles con un acueducto que suministrará agua para los próximos 30 años. O sea, ya tenemos un acueducto para 30 años de desarrollo en una zona que deberá tener alrededor de 25.000 habitaciones. ¿Y la parte del servicio eléctrico también? La parte del servicio eléctrico ya tenemos, como le dije, la línea de transmisión, ya empezará la línea subestación, media tensión y baja tensión, por lo cual también tendremos ahí generación eléctrica que vendrá con energía alternativa. Es otro de los proyectos que el presidente ha previsto desde tiempo. Tenemos que tener electricidad, primero, amigable con el medio ambiente y que sea suficiente para todo el desarrollo habitacional que conllevará en la zona para los próximos 15 o 20 años. Y que favorezca también al pueblo de Pedernales. Totalmente. El pueblo de Pedernales será el gran beneficiado, don Guillermo, porque al momento de que se creen alrededor en los próximos 5 o 6 años 25.000 empleos directos, sin contar con los empleos indirectos, no solo será el pueblo de Pedernales, sino toda la región sur, Barahona, Independencia, Bauruco, que tendrá que suministrar mano de obra para poder nosotros sostener ese gran proyecto y ese gran destino turístico. Licenciado Simón Freud, solo la decisión, la voluntad de un gobierno, de un presidente como Luis Abinader, que se están haciendo este cambio tan grande de donde estaba la pobreza en grande también. Ahora hablamos de desarrollo, más de 7.000 millones en estos momentos de inversión. Y nosotros nos preguntamos, la seguridad mobiliaria, ¿cómo la presentan ustedes? Mire, qué buena pregunta esa, don Guillermo, porque hay un proyecto sumamente interesante que gran parte de la ciudadanía no lo conoce, y es el sistema electrónico de garantías mobiliarias. La ley 4520 estableció que teníamos que establecer un registro único de lo que son las garantías mobiliarias. Igual como existe con el sistema inmobiliario, que existe un registro de títulos que hace oponible y da seguridad jurídica a todo aquel inversionista local o extranjero que invierte en la República Dominicana en inmuebles. Eso no existe en el caso de los muebles. Es decir, usted adquiere el día de hoy un vehículo, adquiere acciones, cuotas sociales de una empresa, y no tiene un sistema electrónico virtual único el cual usted pueda verificar el estado de esos bienes muebles, si tienen oposiciones, si tienen gravamen, si tienen cualquier tipo de litigio sobre el mismo, lo cual no permite que muchas operaciones se puedan dar. Entonces, la Dirección General de Alianzas Público-Privada abrió lo que es el proceso de licitación para ese sistema, en el cual, mediante un registro único, una empresa tendrá que venir a centralizar, a regular, todo lo que son las operaciones mobiliarias en la República Dominicana. Eso es como sería el nuevo registro civil unificado bajo una sola sombrilla. Con este proyecto nosotros estaremos impulsando principalmente el área de las pymes, ¿por qué? y de las mipymes. Muchas de estas pequeñas empresas no tienen acceso al crédito. ¿Por qué no tienen acceso al crédito? Porque no son propietarias de bienes inmuebles. Cuando no son propietarias de bienes inmuebles, no tienen la capacidad de ir a un banco con una garantía. Pero, con un sistema electrónico de garantías mobiliarias podrán poner en garantía su propio inventario. Es decir, un inventario que tienen ahí, o algún tipo, o las mismas cuotas sociales, sus mismas acciones, la pueden poner en garantía ante el sistema bancario, lo cual podrá, con esa seguridad que le da el sistema electrónico, entonces, acceder a ese crédito, garantizar su crédito, y de igual manera, entonces, poder darle luz pública o ponibilidad a todas las operaciones de este tipo. Esto va a impactar de manera sumamente grande. Y el sistema monetario y financiero, los bancos comerciales son los primeros que han apoyado esta iniciativa, por el hecho de que permitirá aperturar, como hemos mencionado, ese gran abanico de empresas pequeñas que no han podido acceder al préstamo en la República Dominicana ante la ausencia de estas herramientas e instrumentos de las que tiene la Banca Nacional. Pero, de igual manera, el sistema vehicular, el impacto que esto traerá a todo lo que son las operaciones diarias, en lo que es la compra, venta, préstamos, financiamiento de vehículos, que no tienen la posibilidad tampoco de garantizar de manera eficiente un sistema. Usted ahora, a partir de la implementación del sistema, podrá entrar cualquier usuario y poder identificar el estatus de una matrícula, de un certificado de acciones, de un inventario y verificar si realmente existe cualquier tipo de oponibilidad, cualquier tipo de gravamen, cualquier tipo de hipoteca sobre cualquier bien mueble de la República Dominicana. Es una garantía. Estamos hablando de una cosa que no existía. No existía, absolutamente. No teníamos un sistema. Por eso aquí, muchísimas operaciones de este tipo no podían darse en la República Dominicana u otras se daban sobre la base de un sistema bastante oneroso. Por eso las tasas financieras para, por ejemplo, acceder a un vehículo de medio uso ante una financiera son sumamente altas. ¿Por qué? Porque las garantías no son del suficiente peso por no existir ese registro único de garantía. Con esto se van a reducir las tasas y va a permitir que muchas personas accedan a ese crédito. Eso ha sido de gran aliento o ha sido un anuncio sumamente interesante que hemos recibido ya de empresas extranjeras, de empresas financieras, de empresas que proveen este sistema en otras partes como Colombia, Panamá, México. Interés de participar en esta licitación porque será el primer elemento que le otorgará garantías jurídicas a todas las operaciones mobiliarias en la República Dominicana. Licenciado Simón Freund, con usted tenemos que hablar como asesor legal del Partido Revolucionario Moderno. Nuestro partido, el brazo político del gobierno. La reforma estatutaria, una realidad. Hoy, el Partido Revolucionario Moderno, con sus estatutos, está acorde con la ley electoral, con la ley de partidos políticos y con la constitución de la República. Ahora, tenemos la oportunidad de tener como candidato presidencial nuevamente al presidente y líder Luis Abinader. ¿Qué dice usted? Hace dos años, don Guillermo, el partido creó o estructuró el mandato de la Comisión de Reforma Estatutaria con la finalidad de que se adecuara, como usted acaba de mencionar, a la constitución, a la ley electoral y a la ley de partidos. Nuestro estatuto no estaba acorde a esas herramientas jurídicas, ya que él mismo había sido, como usted conoce, aprobado en el año 2015. Por lo cual, se necesitaba esa adecuación. Nosotros, que fuimos parte de esa comisión, teníamos meses trabajando la misma, en el cual hicimos grandes reformas y grandes adecuaciones. Lo primero, como usted menciona, es adecuar ese obstáculo que existía en los estatutos de la prohibición de que el presidente de la República pudiese optar por un segundo mandato, cuando es la propia constitución, como figura máxima jurídica del país, que le abre esa puerta. Y que creaba una situación en la cual, en el caso de que el presidente de la República, Luis Abinader, decidiese repostularse, como así lo entendemos nosotros, tenía entonces la situación de que los estatutos del partido se oponían. El presidente, como un respetuoso de la institucionalidad, establecía. Eso tenía que revisarse, porque él nunca iba a ir en contra de los estatutos del propio partido, el cual él fundó. Sin embargo, unánimemente, la dirección ejecutiva, los que tienen derecho a votar para hacer esos cambios, lo han pasado. Y que la dirección ejecutiva tenía, entendía, anunanimidad, como usted menciona, de que no podíamos tener un estatuto que se opusiera al trabajo que está haciendo el presidente de la República en el día de hoy. Que fuera una especie de pequeña traba a lo que debe ser la continuidad de su gestión. Pero no solamente se hizo una revisión de los estatutos en esa materia, sino también en otros aspectos. Bueno, importante. Se crearon, en el caso, se estableció la posibilidad de que la renovación de la dirigencia interna se haga por diversas metodologías. No solamente por la elección directa, sino también por la elección de convención de delegados, igual como se hace para los puestos electivos. Para en el caso de que el partido decida, de que en un momento determinado, por una situación cualquiera, podemos elegir nuestras autoridades mediante un proceso en el cual sean los dirigentes quienes voten por los candidatos o por los puestos directivos y no la masa general, evitando posibles situaciones en el partido. Pero de igual manera, se estableció la cuota femenina, se estableció para todas las estructuras del partido, que eso tampoco existía, adecuándolo con la ley de partidos y la ley electoral. De igual se creó la Secretaría de la Diáspora. Una secretaría sumamente importante, que era importante porque el hecho de que la diáspora dominicana, que era miembro del Partido Revolucionario Moderno, no se sentía identificada en un estamento en el cual se pudieran escucharse sus voces y sus inquietudes sobre las decisiones del partido. De igual manera, también se estableció, se redujo de manera muy significativa la burocracia que existía en cuanto, por ejemplo, a la composición de los vicepresidentes. Teníamos alrededor de 21 vicepresidentes en el partido, lo cual no era lógico porque la mayoría eran vicepresidentes que no tenían una función. Entonces se adecuó eso con un organismo mucho más ágil. Ni miembros de la dirección ejecutiva son. Ni siquiera. La mayoría de ellos ni siquiera eran miembros de la dirección ejecutiva porque no se reflejaba de que esos 21 vicepresidentes, de hecho, tenían que ser miembros de la dirección ejecutiva. Entonces creaba una situación en la cual muchos de estos vicepresidentes eran elegidos por el voto de los dirigentes del partido, pero no eran parte del organismo máximo del partido, existiendo esa contradicción y creando situaciones definitivamente complejas. Entonces se modernizó los estatutos del partido y se adecuó totalmente a las leyes electorales. Es el primer partido de la República Dominicana que hace su reforma total conforme a los lineamientos de la constitución, de la ley de partidos y la ley electoral, estableciendo lo que ha sido el ejemplo de esta organización, de ir a la vanguardia con lo que son las prácticas políticas en la República Dominicana desde su creación en el año 2015. Licenciado Simón Freund, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirle que esté muy brevemente, se despida de nuestro querido pueblo dominicano aquí en Aeromundo, haciendo una exhortación. Mire, 2021 cerramos un año de muchas dificultades, con muchas situaciones de salud económica, el mundo completo. Sin embargo, tenemos que tener primero la tranquilidad, que estamos en manos de un presidente que está trabajando cerca de 16 horas, 17 horas al día, por el beneficio del pueblo dominicano. Y los frutos se están dando. Hoy, diciembre, podemos reflejar una de las menores tasas de infección del COVID, una de las tasas más altas de vacunación de la ciudadanía de toda la región, un crecimiento en lo que son las visitas de los turistas a la República Dominicana, gracias al Gabinete de Turismo y al presidente de la República, que ha sido el principal impulsor del turismo de la República Dominicana. Podemos establecer y podemos reflejar un crecimiento de cerca de un 11% gracias al buen manejo de la economía dominicana a través del presidente de la Junta Monetaria, encabezada por el gobernador del Banco Central, por el tremendo trabajo que ha hecho el Banco de Reservas y su administrador Samuel Pereira, también apoyando todas las iniciativas. Por lo cual, nosotros tenemos mucho que demostrar, mucho que comprobar y mucho que presentarle al pueblo dominicano. Por lo cual, le pedimos al pueblo que siga teniendo confianza en este presidente, porque el año 2022 será un año que traerá mayores y mejores resultados para el pueblo dominicano, mayores proyectos que podrán ser impactados directamente en toda la ciudadanía dominicana. Y que tenemos un presidente que está atento al eficiente, transparente y buen manejo de los fondos públicos. Y cuando eso se maneja así, don Guillermo, el resultado siempre será positivo para la sociedad. Licenciado Simón Freud, nosotros apreciamos mucho esta conversación con usted, que representa el nuevo liderazgo en nuestro partido revolucionario moderno y ante la sociedad política nacional. Pero además, es un funcionario que trabaja demostrando la eficiencia con resultados. Y hoy, usted representa una institución nueva, la Dirección General de Alianzas Públicas y Privadas, que está ofreciendo, que está demostrando que se puede, que puede nacer un pedernales nuevo con todas las medidas que hay que aplicar para que no tenga las faltas de un acueducto. Es decir, que no comienza un proyecto sin servicios imprescindibles. Nosotros lo felicitamos, le deseamos una feliz Navidad a usted y a su querida familia y un año nuevo también. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el licenciado Simón Freud, uno de nuestros funcionarios mejor valorados por el presidente constitucional Luis Abinader, quien tiene la responsabilidad hoy de ser el director general de la Alianza Público y Privada. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Lo será el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el delegado político del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral, el licenciado Orlando Jolemera. AEROMUNDO El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado, el licenciado Orlando Jolemera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, delegado político del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral y un miembro del gabinete del presidente Luis Abinader, muy bien valorado por el resultado de 15 meses en el ejercicio del poder político. Licenciado Orlando Jolemera, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en AEROMUNDO, pero vamos a iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano, preguntándole por un acontecimiento político que se ha llevado a cabo en el Partido Revolucionario en nuestro partido en relación a la reforma estatutaria que ahora coloca al PRM a nivel del cumplimiento de la ley de partidos políticos, de la ley electoral y de la Constitución de la República, lo que permite que ese segundo periodo sea el candidato presidencial, el presidente y líder Luis Abinader. ¿Qué podría usted decir? Don Guillermo, en primer lugar, permítame saludar a su amable teleaudiencia que por tantos años ha seguido este programa, que es una tribuna de la democracia en República Dominicana. Y segundo, felicitar a todos los dominicanos y dominicanas con motivo de la Navidad, que ya por fin tenemos una Navidad distinta a la del año pasado, pero hacerlo festejando con nuestros familiares, amigos, pero hacerlo con la debida mesura y respetando las normas protocolares sanitarias que son de vital importancia. Don Guillermo, con atención a su pregunta, es importante saber lo siguiente. El Partido Revolucionario Moderno fue fundado en el año 2015. Este es su primer ejercicio presidencial con apenas cinco años de haber sido fundado y los estatutos de la organización política estaban hechos conforme a otra legislación existente previamente, por lo que se hizo ahora el pasado miércoles. Un ejercicio democrático, un ejercicio de discusión entre los miembros de la dirección ejecutiva y allí se pudo reformar los estatutos del Partido Revolucionario Moderno ajustándolos a la Ley 3318 de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. Pero ya venían desde hace más de un año, desde antes de llegar al... Había una comisión, una comisión, la Comisión de Reforma Estatutaria, que estaba trabajando desde hace un año y presentó el informe ya el pasado miércoles. Claro, el Partido Revolucionario Moderno cuando inició este proceso de reforma estatutaria estaba en la oposición, hoy está en el gobierno. Y por lo tanto, ese salto que ha dado el partido tiene que ser también interpretado en los estatutos de nuestra organización. Por lo siguiente, vista la experiencia que han tenido otros partidos en el gobierno, léase, el Partido de la Liberación Dominicana, que se divorció de la realidad política del país y que se ufanó en crear mecanismos de corrupción y de impunidad que lo hemos visto en los últimos meses, pues lógicamente el PRM tiene que verse en ese espejo y entonces convertirse de partido de oposición a partido de gobierno. Y nuestro papel y nuestro rol en esa reforma estatutaria es convertirnos en enlaces entre el gobierno, la sociedad y el partido. Que nosotros somos un partido que tiene que estar conectado con la sociedad, con los diferentes organismos de la sociedad, de los más altos hasta los más bajos, desde los nacionales hasta los locales. Entonces, recientemente el PRM ya inició ese proceso. Hubo, hace unas semanas atrás, hubo un proceso de consulta en todo el país y esas consultas nos sirvieron para saber qué estamos haciendo bien como gobierno, qué cosas tenemos que mejorar, cuáles aspectos tenemos entonces que trabajar con más ahínco. Entonces, todos esos resultados pasan ahora a ser analizados y trabajados en los distintos organismos del partido. Y por demás, esta reforma estatutaria, esta reforma estatutaria, que también lo que hace es que conforma a los estatutos a las disposiciones constitucionales. Por lo tanto, el presidente Luis Abinader podrá optar por la reelección presidencial en el próximo periodo porque la Constitución de la República es lo que permite y es lo que establece. Pero adicionalmente, hay distintos temas que se han resuelto. Por ejemplo, el tema de las seccionales del exterior ya queda debidamente resuelto respetando las tres circuncriciones que existen en el exterior. El tema de cómo se van a elegir a los directivos del partido. Hay una serie de alternativas que el partido va a elegir en su momento oportuno. Igualmente, cómo se van a elegir los candidatos a nivel municipal, congresual y presidencial que también hay distintas opciones. Entonces, esos arreglos son de vital importancia porque el PRM es hoy la principal fuerza política del país. Es hoy el partido que los dominicanos han apoyado y continúan apoyando mayoritariamente. Y por lo tanto, necesitamos hacer esta transición para convertirlo entonces en un partido que está conectado con la sociedad. Licenciado Orlando Jolemera, tenemos que hablar de los buenos ejemplos. Hoy, el presidente Luis Abinader nos ha dicho a todos los dominicanos lo que acaba de pasar con un peaje sombra que era un crimen económico contra el dinero de nuestros impuestos de todo el pueblo dominicano. ¿Qué significado tiene todo esto en medio de la lucha contra la corrupción pública y privada? ¿Qué diría usted? Don Guillermo, el presidente Luis Abinader es un presidente excepcional. Un presidente de carne y hueso que está día a día dándole seguimiento a todos los aspectos del quehacer nacional. Pero ha hecho lo que ningún otro presidente había hecho. Fue primero establecer un ministerio público independiente. Segundo, fue contratar firmas de abogados para que trabajasen los distintos aspectos relacionados con los casos de corrupción o con los casos cuestionables que heredó el actual gobierno. Uno de ellos fue el peaje sombra. Cómo los dominicanos gastaban tanto dinero para ir desde Santo Domingo hasta Samaná Monteplata o Nagua y no veíamos los resultados de esos recursos. Sin embargo, el presidente Luis Abinader designó una comisión y esa comisión arrojó este resultado que ha sido que ha sido probablemente el mayor caso de corrupción que ha habido en República Dominicana. y lo veremos en los próximos días porque en los próximos días deberá salir una serie de investigaciones sobre estos casos porque definitivamente, don Guillermo, lo que hoy los dominicanos tenemos que saber es que tenemos un presidente de carne y hueso. un presidente honrado, un presidente honesto, un presidente que actúa con transparencia y un presidente que ha dicho que él es el principal cuidador de todo centavo que se administra en el Estado Dominicano. Entonces, este paso que va a significar una reducción de los pagos de los peajes en esta zona, también eso se saluda y qué bueno que ha sido en esta época de Navidad y qué bueno que los dominicanos estamos viendo cómo este gobierno actúa cuando se trata del uso de los recursos del Estado en la administración. Si no hubiese habido esa decisión mayoritaria de nuestro pueblo dominicano votando por Luis Abinader para presidente de la República, el candidato que no era que lo vendíamos y lo reafirmamos que no era ni corrupto ni ladrón y hoy lo demuestra, ¿qué hubiese pasado? Don Guillermo, hubiésemos estado presos, hubiésemos estado atrapados en un esquema de corrupción y de impunidad que lo estamos viendo ahora. Un esquema... 15 mil millones le ha economizado al pueblo dominicano de dólares por supuesto con el caso del peaje de sombra. Pero ese es uno de los casos, ese es uno de los casos. Observe, observe que ahora el Estado dominicano ya se ha constituido en parte civil en muchos de los casos que se han estado persiguiendo desde el Ministerio Público y las cifras que hemos visto en esos casos son cifras escandalosas de cómo se usaba el dinero público en actividades particulares, en enriquecimiento ilícito de patrimonio. Entonces, don Guillermo, estamos en presencia de un presidente que está decidido a combatir la corrupción pasada y presente porque es un presidente que también ha mandado señales claras con respecto a casos de corrupción en la actual gestión y sin embargo el presidente Abinader siempre ha tomado la decisión correcta y qué bueno que hoy tenemos a una procuradora general de la República como Miriam Germán que engalana el Ministerio Público y que hace un trabajo extraordinario y qué bueno que estamos viendo ya los resultados de este proceso. Don Guillermo, hay que señalar lo siguiente, el Congreso de los Estados Unidos de manera unitaria tanto republicanos como demócratas acaba de pasar una resolución mediante la cual reconoce al presidente Luis Abinader en su lucha contra la corrupción en República Dominicana y sobre Haití también y sobre Haití también cosas que nunca antes había pasado y eso son señales claras, precisas de que este gobierno está haciendo las cosas correctas y que el pueblo ha valido la pena el cambio político pero claro por supuesto por supuesto Don Guillermo aquí el Estado está haciendo obras que antes no podían hacer por temas de corrupción el Estado está haciendo obra ahora, está siendo efectivo está siendo teniendo un ahorro importante significativo en el gasto público y lo está destinando a obras puntuales en pueblos en municipios en distintos municipales en todo el país se percibe se siente y se tiene un gobierno que está trabajando Licenciado Orlando Joelmera vamos a hablar con el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales ¿qué podemos exhibir? 15 meses ¿qué diría usted? Don Guillermo lo primero ha sido lo siguiente el Ministerio de Medio Ambiente lo hemos levantado estaba en lo más bajo en lo más bajo de las simpatías del pueblo dominicano y a través de un trabajo diario permanente de 24 horas 7 días de la semana visitando conociendo inspeccionando todo el territorio nacional hoy le puedo decir que el Ministerio de Medio Ambiente se ha levantado y ha recuperado el grado de confianza que tenía que debe tener en los principales niveles de simpatía en el pueblo dominicano Valle Nuevo ¿qué va a pasar? pero déjeme decirle déjeme decirle lo más importante este Ministerio ha trabajado en la reactivación de la economía dominicana a través de la expedición de permisos para la construcción de hoteles de proyectos comerciales de distintas obras plantas energéticas tanto energía solar como energía eólica es decir este es un Ministerio que está trabajando arduamente en la lucha para la reactivación de la economía dominicana y nos sentimos muy orgullosos de esto de igual manera estamos luchando contra el cambio climático hemos tenido una participación destacada en la cumbre de cambio climático en Glasgow Inglaterra también estamos trabajando en la readecuación de los parques nacionales acabamos de inaugurar recientemente el Morro de Montecristi Don Guillermo la cantidad de gente que está visitando el Morro de Montecristi ha desbordado nuestras expectativas y que bueno que eso sea así y eso lo vamos a seguir haciendo en distintos parques nacionales a través de alianzas público-privadas Valle Nuevo ¿qué está pasando? en Valle Nuevo hemos dicho lo siguiente estamos en el plan de recuperación del Parque Nacional Valle Nuevo por primera vez en la historia por primera vez en la historia este Ministerio puede decir hoy que tiene control total de los 915 kilómetros cuadrados que tiene el Parque Nacional Valle Nuevo tanto del lado norte como del lado sur del lado sur en Ocoa nos preocupaba y por eso hemos intervenido para tener la debidamente recuperado las cuencas del río Ocoa y del río Las Cuevas y tenemos entonces dos centros de vigilancia y protección en ese lado del Parque Nacional Valle Nuevo por lo tanto estimamos que en los próximos días vamos a continuar ese trabajo también tenemos tuve una interesante visita el pasado domingo y estuve conversando con los campesinos que están trabajando que tienen años viviendo ahí en la zona y ya con el programa Súperate también tenemos una solución a corto y mediano plazo para ellos y de igual manera algo muy importante ya está prohibido el cultivo de productos de ciclo corto en ese lado del parque entonces estamos trabajando para garantizar el recurso agua para todos los dominicanos residuos sólidos su importancia en estos momentos en que usted participó junto con el presidente Luis Abinader en ese tema tan importante para la República Don Guillermo probablemente el principal problema medioambiental que tiene el pueblo dominicano son los vertederos a cielo abierto que se incendian o expiden humaredas contaminando el medioambiente tanto la tierra como los ríos y hasta el mar ya ese tema vamos a hemos hecho lo siguiente ya el presidente Luis Abinader constituyó el fideicomiso público-privado en esta semana pasada se anunció este fideicomiso y le digo usted lo siguiente primero quien le habla no tiene intereses en ese sector y por lo tanto nosotros hemos dicho lo siguiente nuestro único norte es la constitución y la ley en República Dominicana y por ello creo y quiero que el presidente Abinader pase a la historia como el presidente de la República Dominicana que marcó el antes y el después en la lucha contra los residuos y contra el mal manejo de la basura en República Dominicana y por ello le informo lo siguiente a partir de enero vamos a marcar ese antes y ese después y por lo tanto tenemos ya previsto planes para la zona turística como también con el vertedero de Duquesa y con otros planes que tenemos en todo el territorio nacional lo haremos con transparencia lo haremos con aplicación de la ley y lo haremos para el beneficio y beneplácito de la mayoría del pueblo dominicano no con privilegios no para nadie para nadie esto es transparencia honestidad y aplicación de la ley licenciado Orlando Jorge Mera hay una necesidad de saber no por parte de nosotros sino muchos dominicanos que está haciendo usted como ministro de medio ambiente y recursos naturales para parar la deforestación en la república dominicana que podría usted decir don Guillermo su pregunta me permite a mí primero poner en un contexto el tema de la de la capacidad boscosa que tiene el país somos una isla compartida con la república de Haití y es importante que los amigos televidentes sepan las diferencias en términos medioambientales que tenemos entre los dos países Haití tiene menos de un 1% de capacidad boscosa Haití mientras que la república dominicana producto del gran esfuerzo que hemos hecho en este año en donde hemos plantado cerca de 10 millones de árboles de protección en todo el territorio nacional tenemos un 43% de cobertura boscosa en la república dominicana Haití por lo tanto tiene un proceso de desertificación en su lado haitiano que nosotros tenemos que hacer todo lo posible por evitar que el mismo pase la frontera hacia acá y por eso estamos incrementando la jornada de reforestación en la zona fronteriza igualmente don Guillermo estamos haciendo lo siguiente cosa que no se hacía antes estamos involucrando a las comunidades cercanas a las cuencas hidrográficas del país porque de nada vale con que una entidad que puede tener todo el derecho de hacerlo vaya con sus empleados a plantar un árbol pero la pregunta que uno se hace bueno y al otro día quien cuida ese árbol entonces estamos integrando las comunidades en este proceso por ello vamos a crear 8.900 empleos verdes en el año en este año que comienza ya hemos iniciado ahora en diciembre con unos 2.500 empleos verdes que benefician las comunidades que trabajan cerca de los ríos en ese sentido estamos trabajando con distintas organizaciones ahí está la UTEPDA ahí están unas monjas que trabajan mucho en Vallejuelos hay distintas organizaciones de la sociedad civil que ayudan extraordinariamente a nosotros en todo el país en todo el territorio nacional es una muy buena organización y estamos trabajando con ellos se trata de la primera vez que estamos involucrando las comunidades en este tipo de trabajo y lo continuaremos haciendo y por otra parte don Guillermo importante que se sepa que el Ministerio de Medio Ambiente ha hecho más de 2.000 sometimientos judiciales a personas que sean o del partido de gobierno o del anterior partido de gobierno militares activos o militares retirados o legisladores o ex-legiladores alcaldes o ex-alcalde nosotros no tenemos ningún tipo de miramiento en el sometimiento a la acción de la justicia porque primero el presidente Luis Abinader es un defensor del medio ambiente y los recursos naturales segundo tenemos el apoyo total del presidente Abinader del ministro de defensa en estos en estas tareas y tercero nosotros tenemos que hacer ver las consecuencias que tiene el delinquir en materia ambiental y estamos trabajando en ese sentido licenciado Orlando Jolemera con usted podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación ahora en estas navidades don Guillermo mi exhortación va dirigida a lo siguiente pueblo dominicano estamos ya entrando en la etapa de navidad un momento idóneo para compartir en familia con nuestros amigos pero al mismo tiempo reconocer el extraordinario trabajo que ha hecho el presidente Luis Abinader para que tengamos unas navidades en paz y en tranquilidad luego de pasar este año con el COVID-19 luego de reactivar la economía nacional y entonces pasar este tiempo de navidad es también motivo para reconocer el trabajo extraordinario que ha hecho el presidente Luis Abinader y el gobierno del cambio en la República Dominicana que el año próximo va a ser un año positivo para nuestro país que el año próximo vamos a continuar trabajando para generar más empleos trabajando para generar más seguridad trabajando para tener más seguridad jurídica trabajando para tener más inversiones del extranjero e inversiones nacionales en el país y por supuesto defendiendo también nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales estoy convencido de que el año 2022 será un año mucho mejor que el año 2021 y estoy convencido de que el presidente Luis Abinader se encamina a convertirse en el más grande presidente que hemos tenido en los últimos tiempos defendiendo el patrimonio nacional defendiendo el dinero del pueblo dominicano y sobre todo generando empleo para toda la familia dominicana licenciado Orlando Joelmera nosotros muy complacido muy complacido pero no estamos nosotros solamente complacidos por la labor que usted hace por el reconocimiento que recibe sino tantos miles de dominicanos y dominicanas que a través de las encuestas le reconocen su trabajo y su contribución al gobierno de nuestro presidente y líder Luis Abinader y además le reconocen que usted también es otro de los funcionarios incansables para que el medio ambiente y los recursos naturales en la República Dominicana estén garantizados y mejorando y que no se permita esa deforestación Orlando también te damos un abrazo de felicidad para ti toda la familia te deseamos una feliz navidad y un prospero año nuevo muchas gracias amigo televidente le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido el licenciado Orlando Joelmera ministro de medio ambiente y recursos naturales y un líder del partido revolucionario moderno que acompaña al presidente y líder Luis Abinader a gobernar bien la nación y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República Luis Abinader en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo señor presidente que anuncio sobresaliente que demuestra su eficiencia como gobernante su eficiencia como presidente honrado su eficiencia por tener un gobierno del cambio que le está devolviendo al pueblo dominicano una instalación que tenía un convenio leonino abusivo y que nos afectaba gravemente y usted a través de un convenio amigable ha logrado recuperar la autopista a Samaná 410 millones de dólares pagados para armar ese convenio al 31 de diciembre y nos economizamos gracias a su gestión 1.500 millones de dólares un país pobre y un presidente que le economiza ese dinero frente a un convenio a un contrato leonino de corrupción que esperamos que se conozca luego los detalles de los que se beneficiaban de ese convenio leonino por otra parte señor presidente estamos en navidad y usted ocupándose de nuestro querido pueblo dominicano llevándole cada vez más apoyo económico para que pasemos una feliz navidad y un próspero año nuevo en un momento en que por vez primera después de la pandemia vamos a tener una navidad abierta es decir que todos vamos a poder circular y no cerrada pero tenemos que cuidarnos con mascarilla con distanciamiento social porque tenemos que todavía tenemos el COVID el coronavirus nos afecta y nos daña para los que no se han vacunado que se vacunen y la tercera dosis que la tomen hoy es decir nuestro gobierno que usted representa es una garantía como ha sido la localización de vacunas a tiempo para nuestro querido pueblo dominicano y ese otro logro suyo y de nuestro gobierno por último señor presidente la lucha contra la corrupción no es solamente la que usted realiza en la República Dominicana sino que vemos naciones tan grandes como Estados Unidos apoyando la lucha contra la corrupción que ejerce usted como gobierno pero tampoco andando con un saco de odio ni de rencores ni de venganza contra nadie sino un ministerio público que haga su investigación que presente pruebas contra imputados y que se lleve ante un juez que decida con la ley y la constitución de la República tiempo de buenos ejemplos y tiempo en que nosotros aquí en Aeromundo nos sentimos orgullosos del gobierno que usted representa y del presidente honrado honesto y auténtico que tenemos hoy en la República Dominicana un abrazo grande en estas navidades y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres y de nuestra clase media que recibe el apoyo de usted presidente Luis Abinader de nuestro gobierno para mejorarnos la calidad de vida a todos los dominicanos de todos los colores muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere AEROMUNDO 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 AEROMUNDO